La electricidad es un servicio básico y fundamental para nuestro diario vivir. Edesur Dominicana ejecutará 8 proyectos con el apoyo financiero del Banco Mundial, trabajando en más de 40 comunidades de San Cristóbal, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste. Este proyecto nos va a beneficiar en lo económico y en lo social. Con la energía puedo recuperar mi negocio y hacer los oficios del hogar. Cuando tenga luz, vamos a poder jugar pelota por la noche. La energía es progreso. Si tenemos energía, podemos avanzar. Creemos en el proyecto y lo esperamos con ansiedad. La energía es avance, desarrollo, seguridad. Esto es la energía eléctrica para nosotros. Tenemos el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población a través de un servicio eléctrico de calidad que ayude a la productividad y sostenibilidad de sus comunidades. Trabajemos unidos por el desarrollo de la República Dominicana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.